Este es uno de los cuchillos personales cuyas especificaciones me han llamado más la atención Por estar en el rango de los cuchillos de mesa, de los cuchillos de camping, de los cuchillos de scout, de los cuchillos de cacería y de los cuchillos utilitarios todo junto Este es el Gerber Myth Encuentro que es inevitable hacer la comparación entre el Gerber LMF que es el buque insignia de Gerber y el pequeño Gerber Myth Teniendo ambos un mango de textura doble con un polímero rígido y un polímero flexible Y ambos tienen una funda rígida recubierta de un polímero que evita el ruido montada sobre una correa de nylon Este es un comparativo de tres cuchillos con tres pulgadas de largo de hoja Y como pueden darse cuenta el Gerber Myth es perfectamente competitivo en ese segmento La diferencia fundamental tendrá que ser el espesor de la hoja que en el caso del Myth es supremamente delgada Y está en el orden de .8 milímetros lo que hace que el Myth sea un cuchillo para trabajo detallado El mango delgado y antideslizante permite agarrarlo como un lápiz para trabajos delicados Y tiene una punta muy delicada para ese mismo propósito La funda es completamente ambidiestra El ancho de la hoja es muy coherente con el ancho de un cuchillo táctico como el de la Fairbanks Zikes Por lo cual se puede decir que en una situación de absolutamente último recurso puede ser utilizado como una herramienta defensiva Pero por encima de todo es un avance significativo para Gerber Por cuanto permite que los aficionados a la marca puedan tener un cuchillo de hoja fija de uso diario Y que en realidad sea una compañía los 365 días del año Creo que esto es un triunfo para Gerber y definitivamente me uniré a los que lo llevan de uso diario